Esta es una caja especial, ¿vale? Es el morro Sí, sí, la llaman Caja de Nuevo Año Chiji Pero claro, no olvidemos que tiene la licencia de los japonés y esto, ¿vale? Una caja busteada Pero claro, es una... No olvidemos que al final son los chinos los que lo hacen Entonces, eh... Como motivo del Año Nuevo Chino, allá por... ¿Cuánto se celebra? ¿En Febrero? Sí, por ahí Pues para ese... O sea, te hablamos de este año, ¿eh? Que es una... Reciente que nos va a trabajar Es algo actual, ¿vale? Pues... Eh... Vienen cartas especiales, ¿vale? Hay dos que se viven especiales y que valen 40 euros, ¿vale? Y que en un futuro puedan valor más, ¿sabes? Que es lo que teorizamos Luz y yo Porque esa caja no va a estar sentida a la venta, ¿no? O sea... Ay... Que la lian... ¡Claro! Pues que como no va a estar sentida a la venta, pues ya que la retiren... Pues va a pagar la venta, ¿sabes? Que al fin y al cabo... Que sí, es algo accesible, ¿vale? No es algo súper épico... Que sí lo es, ¿sabes? Pero... No... Vamos que... Casi como que seas del aire, ¿vale? Para que tengas una vida... Ya cuando lo retiren... Cuando me pase el tiempo, pues más valor va a tener... Eso es indudable... Como todo va... Ehh... Eso es lo que pillaba, ¿no? Jajaja Y... Bueno... A veces acá salen las cosas, no solo las cartas... Y uní como un calendario... Un calendario con... Con el kanji... Y otro... Y... No la lleva por nada... Bueno... Por eso es que todo es así... Que ya te lo rompo... Es buena... Y... Lo que me gusta a mí, ¿vale? Jajaja 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 ¡Más siempre rápido, eh! No me da miedo... Sí, sí, la verdad, eh! Siempre llego... Siempre llego... Pues nada, que vienen un montón de cosas, ¿sabes? Y estoy muy emocionado... De que me llengan... Y además llega muy rápido, ¿no? Sí, llega muy rápido, ¿no? Sí, llega justo... Me pone... O antes, llegarán antes. Mi cumpleaños es el domingo, ¿vale? Domingo 6. Ya es complicado, porque tendría que llegar el 5. Ya es mucho. Pero oye, me va a llegar, ¿sabes? Y estoy muy contento. Bueno, mola. Sí, sí. Y vienen con 3 sobres y en cada sobre hay 5 cartas, ¿vale? Y claro, en esos sobres son también promoción especial, entonces también van a valer lo suyo luego. Entonces digamos que todo es... ¿Cuántas cartas son? 5 en cada sobre, por lo tanto 15. ¿15 en toda la caja? 15 cartas, más luego las dos cartas especiales. 17. 17. Y la caja viene con... Para las dos cartas especiales, ¿vale? Sí. En la caja viene con dos protectores de cartas. Es decir, la típica... Cuando gradean las cosas, que son transparentes. Vale, pues vienen con dos cosas necesarias. Eso mola también, la caja. No es muy maldita. No es que se haya pegado por el maldito de los cartas, ¿vale? Es que ya estábacando la caja. Pero tiene que tener colectores de cartas especiales. Ya, los usados esta para el maldito de nosotros. Ya, con desierto antes de nosotros no tenemos que meter. Lo que hará. Esto es lo último. Es decir, lo más te hará. No, todo lo también es. Pero ya estábacando por el maldito de las personas. Ojalá, ¿vale? Ojalá, debe pasar a caja la caja con un poco. Pero ya estábamos arriba. Ya estábacando por ese mero. ¿Pero es un link que está cambiando? ¿Pero es un link que está cambiando? ¿Pero es un link que está cambiando? Sí, bueno, para eso, claro, está el álbum Sí, no, pero el álbum El álbum no quiero estar constantemente al link cerrando, ¿sabes? Y al final acabaré haciendo eso Tienes que tener un mostrador para lo más importante Eso es, eso es Entonces... Aparece en este tipo de caja Pero, ojo, los puedes comprar también de normal, ¿sabes? Que los he visto desde un 5€ Que son oficiales de Kayou, ¿vale? Que viene la marca Kayou y... Y tiene como un imán En plan, tú puedes separarlo Y ponerlo, ¿sabes? Está muy cuposo Cuando me quites, yo te lo enseñaré, ¿vale? Ya, yo me compré un álbum también ¿Ah, sí? Pero... ¿De Aliexpress o de Amazon? De Aliexpress Sí, es uno para mi colección en concreto Yo te puedo meter uno Claro Como ya voy a tener muchas cartas... No, pero me mola porque tiene portada y contraportada, no es... ¿Sabes? Eso me mola Sí, 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 sí Y como ya voy a tener muchas, pues no las voy a tener ahí en una caja Que también me gusta, ¿no? Pero... Pero es lo que dices tú Para poder verlas y tal Pues no va a ser... Claro que estén... Si, mola más el álbum Ir pasando hojas Es que... Es que... ¿Sabes? Estaba por la mañana y digo A ver... Esta mañana tengo que dejar zanjado el tema del... La... 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 La triste Entonces... Digo... A ver... Me pongo así a pensar y digo A ver... Estaba antes de comprar un loot... Cuidado, ¿eh? No te caigas, no te la jodes Vale, estaba pensando... Lo vas a caer... Cuérdate lo que te digo ¡OJO! ¡He tirado ese! ¡Qué buena! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver... Es que me das miedo, ¿sabes? Porque en una de esas... Se te lia Ya lo he dicho Vale... Estaba entre un juego de cartas, ¿vale? Que valían lo mismo que la caja Para que tengas una idea... Valen 86 ¿86 pavos? Sí Uy... Pero juego de cartas... Pero vienen... Vienen 106 ¡Hostia! Sí Son bastantes... Vale... Sí, sí... Está bien de precio... Pero yo lo juego... Lo duro... Lo duro juego... Pero me entienden... El set completo, ¿vale? Y... Y luego... Esta que te he dicho yo... Que me fui ya ahora... Vale lo mismo... Entonces... Y... Ojo... Está rebajado... Porque ese en verdad vale 110... Hmm... Entonces... Digo... Pues mira... ¿Sabes qué? Es que no le doy vuelta... Y ya está... Me lo pillo... Lo que quieras o no... Empiezas de menos a mano... Es como que quiero mantener... Una de Cali en la arena... ¿Me quieren tirar, chaval? Vale... Ya está... Lo que llamas tú... Es rojo... Es rojo... Es rojo... Es rojo... Es rojo... Sí, sí, sí... Me lo hizo nuevo... Pues eso... Para que te hagas una idea... Y... Lo que quiero hacer... Es como... Pillar algo... Que es así como... Carilla... Y a la vez algo que sea baratillo... ¿Sabes? Mmm... Como que no me quiero... Perderme... O sea que no... Al final acabo teniendo todo... ¿Sabes? Pero bueno... Es un poco... Que me sabía poco... Pillarme la caja... Es lo que te quiero decir... ¿Sabes? Sí, sí... Entonces por eso me he... Sí, hombre... La verdad es que es un poco... ¿No? Porque este gameplay es un poco... Sí... No, no, no... Y que más... Eso... ¿No? Y que quiero empezar a llenar el álbum... ¿Sabes? Mmm... Y quiero que tome ya forma... Eso... Cuando va a tomar forma... Va a ser cuando haga... Lo que llegue de pintar... ¿Sabes? Ahí sí que eso ya va a empezar a subir... Bueno... Entonces... Tendré que pedir otro... Algún de esos... ¿Te acuerdas el color que tengo, no? El peripeza ese... Sí... Estaba en 460... Yo tengo que pedir otro... Yo... Joder... Joder... Que barbaridad... Que el mío que era de... El mío que he pedido yo... Es de 160... Solo... No... 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 Eh... Eh... Bueno... Y te conté que... Haciendo los cálculos... Dije que... No... 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 Y lo vas a hacer, ¿no? O sea... Es un objetivo que lo vas a hacer... Sí... Pero... Porque las 1500 no... Porque... No... No, las 1500 no... Porque eso es una locura... No, no, no... Pero... Más o menos la que... Te guste... No, no, no... Pero a lo mejor... A lo mejor 1300 puedo llegar, ¿sabes? O sea... O sea... Las que... Son compitas son las que valen pasta, ¿sabes? ¿Sabes? O sea... No te olvídate... Y eso... Ni de broma... Pero... Las que... Te... Te... Te estás llevando un 80% de colección, ¿sabes? Sí... Sí... Al fin y al cabo... Al fin y al cabo... Lo vas a llenar... Las que estén a tu alcance... Dentro de... Un hábito saludable... Eso es... Eso es... Bueno, más que saludable... Al fin y al cabo... Las que estás comprando... Ya... O sea... Estás al siguiente con todas... ¿Sabes? Y como hay muchas categorías... Si es que la cosa es que hay un huevo de categorías... ¿Sabes? En plan de denominaciones... Es... Sí... Sí... En la mía es igual... Me las he puesto en un Excel... Pues eso es... Hay... Un huevo... Y cuando te digo un huevo... Es un huevo... Sí, sí, no... Sí, sí... Y lo vi... Estoy mirando... 25 denominaciones... O 30... Claro... Entre promociones y demás... Pues... Puta, puta... Que hijos de putas... Ya lo he visto... Eh... Era complicado... Esta acaba de comenzar... Mira el cuello, mira el cuello... Oh... Oh... Genial, tío... Genial... Yo... La verdad es que... He empezado con el culo... Yo también, eh... No me dais mucho... No va a coger este... Dig chaîne... dinero... Perdón... Nobane... No va a coger este hijo... Ya es Éramos los últimos ¿Cómo es eso? Pues habían clasificado los otros Joder Sí, sí, lo mismo digo ¿Cómo puede ser, eh? Tenemos que ganar estos subnormales La verdad es que la primera la hemos perdido Pero esta la podemos tener en la mano Joder, pero de verdad, ¿eh? Qué ganas tengo Ah, y otra cosa Otra que tengo pendiente de pedidos A partir de ahora voy a tener que hacer pedidos al día a día Pero por toda esta historia Pero tengo un pendiente de Cuidado, que están parados No me pongan nervios a mí Por eso no lo han dado a los enemigos Pero vale ¿Qué es eso? Lo hice que tengo un pendiente de todo el día de abajo en este La figura de Narice A ver Para los legos es esto de Narice Ehhh... No sé si me tienes algo en ti Sí, a ver, que me refiero Narice no hay un problema pero hable de mi asco de esta prueba si que tienes una figurita para luego de ese asco si vale, pues voy a estar si bien haciendo aaaah vale 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 ya de minifigura vale vale ya 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 vale claro yo estaba pensando en una figura en un set no 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 digo de que me esta hablando tío No, 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 no. Vale, vale, vale. Vale, pues ahora está bien con eso. Pues eso, que cansa también. Y... Pues ya... Lo tengo ahí... Preparado, ¿sabes? Hasta que lo haga. Pero bueno, ya... Ya estoy empezando mi cabeza ahí. Ya estoy... Ya estoy metiendo, ¿sabes? Pues... Ya está. ¡Lafu Ilspace! Laba Rodeo bed ¡Vamos! Se ha caído el inútil y agarra a mi o pegue. No, no pierdes ahí. No, 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 no pasa nada. Está conmigo, está conmigo, te aguanta. Cérale, cérale. ¿Esa es? ¿Esa es esa? No, hay más compadre. ¿Puedes ir a aquella zona, zona? ¿Aquí? A esa zona, utiliza mejor a esta. Esto ya gana. Ya, pues no, no, no. Ya estaba jugando, ¿sabes? Menos mal, chaval.